Yo no me quería enamorar hasta que llegaba... Vine contigo para tranquilizarte. Te juro que lo pensé muy bien y... y regresar con Aníbal es lo mejor. Tengo que salvar mi matrimonio. Entiende, Adonisa, mi edad no... no es tan fácil empezar de nuevo. Y bueno, pues si antes no tuve el coraje para revelarme a muchas cosas, pues... ahora menos. No, yo no creo que tú estés haciendo esto por amor. Me niego, me niego a creer que tu mundo esté al lado de un hombre que no te valora, por favor. Bueno, pero es que no es solo por él. ¿Entonces? También está mi familia. Mira, mi mamá murió cuando yo era una niña y mi papá me crió con valores muy estrictos. Está bien, no quieres hacerle daños a terceros. Eso lo entiendo. A ver, pero déjame hacerte una pregunta y... y por favor, sé sincera contigo misma. ¿Cuándo fue la última vez que... que él te hizo ver las estrellas con los ojos cerrados? No, no sé si te entiendo. ¿Cuándo? ¿Cuándo fue la última vez que te... que te ganó el orgullo y... descubriste las lágrimas? Bueno, digamos el llanto. Perdóname, pero... no sé qué quieres que te diga. No entiendo qué tiene que ver. ¿Cuándo? ¿Cuándo fue la última vez que alguien... te quiso tanto? Ay, perdóname. Perdóname. Esto es mi culpa. Yo me imaginé cosas que no eran y me hice ilusiones y... y es mejor que esto termine ahora. Yo... te deseo lo mejor en tu vida. Mucha es mi culpa. Mmmmm. Amén.